...información desde la región de Ica, y es que los mineros continúan en un día más de protesta en el kilómetro 448 de la carretera Panamericana. En declaraciones de los pasajeros y conductores han realizado un llamado a las autoridades exigiendo una pronta solución tras las horas que llevan varados. El día de ayer en la noche, por ejemplo, se aperturó la carretera a partir de las 8 y media de la noche hasta las 11. Cabe recalcar que esta sería una de las treguas más largas que se han registrado, puesto que anteriormente se registraban treguas entre una a dos horas. Sin embargo, esta tregua ha durado desde las 8 y media hasta las 11 de la noche. Ahora se ha anunciado que se daría una tregua al mediodía de hoy, lo que ha generado que transportistas y pasajeros caigan en desesperación porque ellos quieren avanzar. Justamente en horas de la mañana se podían recabar las declaraciones de una ciudadana. Vamos a escuchar. ¿Qué opina de este paro? Está muy mal porque nosotros no tenemos culpa de eso. Nosotros realmente tenemos emergencia de viajar. Tenemos derecho de, digamos, vamos a caminar y no es posible. ¿De dónde estás saliendo? De Marcona estoy viniendo. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia Lima. Tengo emergencia y tengo que ir así. ¿Qué le diría a las autoridades competentes? Bueno, que vean la forma que no hay solución a esto, porque nosotros no tenemos que estar pasando así. Muchas gracias. Una de las declaraciones de tantas personas que se ven obligadas a descender de sus vehículos o de los buses interprovinciales para dirigirse a otras ciudades. Como hemos escuchado a la ciudadana, ella va de emergencia hasta Lima por una tensión. Por otro lado, también se pudo conversar con uno de los transportistas, quienes también han pedido a los congresistas y al gobierno central que den una pronta solución. Escuchemos. En este caso, el gobierno o los ministros que están haciendo, están haciendo inaditubamente. No está atendiendo la solicitud del pueblo, porque los mineros informales son gente que no tienen trabajo seguro, que están arañando en el cerro. Y por lo tanto, debe dar facilidades del Estado. No hay un apoyo del Estado. Y como también, como hacen así, claro, hacen daño a los transportistas, que nosotros diariamente trabajamos en la vía pública. Y por lo tanto, debe dar atención el gobierno. El gobierno no da atención. Y ahora justamente hacen paro contra los delincuentes. Nada está haciendo el gobierno. Y justamente dicen, no, la gente que vive en los cerruchos, los que están haciendo daño, los que están desocupados. Pero no se den cuenta que los extranjeros están haciendo más daño en el Perú. Nadie dice nada, nadie dice nada hasta ahorita. Y los venezolanos, los colombianos de todos, no están haciendo daño. Y por lo tanto, a todos ellos debemos darle a su país y con lo de nuestro, debe arreglar el gobierno. Su nombre, mi estimado. Pedro. Bueno, muchas gracias. Recordar, Catiusca, que justamente en estos días el alcalde de la provincia de Nazca, el señor Jorge Bravo, ha manifestado también su preocupación ante el desabastecimiento de combustible y de productos de primera necesidad en mercados. Hecho que ha generado que las amas de casa sean perjudicadas con el alza de precios y sectores de salud, educación, seguridad ciudadana y limpieza pública sean afectados también por la falta de gasolina. Asimismo, la autoridad de DIL ha indicado que producto de este paro, el turismo ha disminuido un 15%. Y si antes se registraban entre 70 y 80 vuelos diarios, hoy se están registrando entre 10 y 8 al día. Cabe recalcar que también el precio de los pasajes desde Ica hasta Nazca actualmente están oscilando entre los 70 y 80 soles, cosa que antes en un colectivo costaba 30 soles, ¿no? Y esto es lo que podemos visualizar a esta hora del día, Catiusca. Gracias.